por eso que ustedes ven personas que también y de un momento a otro le empieza a caer todo encima no es porque es una prueba de Dios, porque hay pruebas que son de Dios lo podemos encontrar en la escritura, una prueba de Dios es porque Dios va a hacer algo pero hay un desierto, hay una malicia porque yo me la busco, porque usted se la busca entonces no es lo mismo que está pasando por un desierto, que ese desierto me lo busque yo a un desierto que Dios que permite que yo pase por el desierto como Israel que usted sabe todo lo que pasó con Israel por la desobediencia lo que estaba supuesto a durar 40 días, duró 40 años, eran duros de selvi entonces así mismo encontramos personas dentro de las congregaciones que hacen lo mismo que pasó con el pueblo de Israel lo mismo que pasó con el pueblo de Israel entonces su iniquidad llevarán y cualquiera que durmiera con la mujer del hermano de su padre la desnudez del hermano de su padre descubrió su pecado y llevarán y morirán sin hijo y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia la desnudez del hermano descubrió sin hijo serán y guarda pues todos mis estatutos todas mis ordenanzas y ponelo por obra ayer estaban hablando que lo mismo que Santiago dice no solamente sea un oído de la palabra tengo que ser un hacedor de la palabra no solamente todo lo que estamos escuchando aquí en la mañana lo que está escuchando en los colaboradores el mensaje que traímos el sábado, el domingo y cada mensaje que se está enseñando es para ponerlo en práctica para ponerlo en obra por eso era que ellos tenían que tener el conocimiento de la escritura que eran las leyes por eso cuando entra un presidente en una nación y tiene una ley hay que llevar esa ley hay que llevar esa ley porque eso fue un edicto, fue un decreto que se hizo por eso el Padre nos ha dado poder lo dice Salomón que el poder de la vida y la muerte está en la lengua y por eso dice que también como tal es tu pensamiento tal es él si pienso en pensamiento positivo pensamiento que son saludables ideas que tengo y por eso tenemos que filtrar los pensamientos dice y todo pensamiento lleva los cautivos a la obediencia de Cristo cuando son pensamientos que tú sabes que te están desviando que están ahí y tú sabes que no van a ser de bendición para su vida dice y todo pensamiento lleva los cautivos a la obediencia de Cristo porque todo pensamiento que viene a nuestra mente usted sabe algo que Satanás no puede leer nuestro pensamiento pero si él deposita semillas pone pensamiento de mal Dios dice que tiene pensamiento de bien entonces vamos a seguir leyendo aquí no anden en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros porque ellos hicieron toda esta cosa y lo tuve en abominación pero a vosotros os he dicho vosotros poseeré la tierra de ellos y yo os la daré para que la posea el por hereda tierra que fluye leche y miel yo Jehová vuestro Dios que os apartado de los pueblos o sea te tengo apartado de las demás naciones corruptas de las demás naciones paganas que es lo mismo que pasa en el ahora cuando una nación no está con Dios Dios lo que hace que le da la espalda le da la espalda pero cuando una nación está con Dios que se levanta un líder con principio vamos a ver esa nación prosperada lo estamos viendo en naciones que Dios está levantando hombre con principio por eso cuando hay voto en una nación tenemos que saber por quien damos ese voto nosotros los creyentes porque dice que toda la autoridad fueran impuesta por Dios pero hay autoridades que nosotros mismos la pusimos que dimos el voto parece que no teníamos suficientemente el conocimiento para ahí llevar ese voto entonces cuando venía un rey en la nación y el rey se torcía y se entraba en el paganismo ayer yo toqué lo que acá con Jezabel que corrompieron la nación corrompieron la nación y por eso que viene Elía y cierra los cielos porque si tú me das la espalda ¿qué vas a hacer? te voy a dar la espalda porque tú no me recibes yo puedo hablar contigo porque tú me das eso a que hable con usted yo entro si yo te toco el timbre de tu casa y usted no me abre entonces yo no puedo entrar a su casa es lo mismo por eso el padre dice en Apocalipsis yo estoy a la puerta y llamo y súbeme el micrófono de aquí un poquititico más no tanto un poquititico más dice yo estoy a la puerta y llamo y yo tocaré si tú abres hablaré contigo cenaré contigo está bien entonces eso es lo que dice el padre pero si tú me bloqueas por ejemplo y tenemos una amistad en las redes sociales tenemos una amistad en el contacto de números pero si tú me bloqueas yo no puedo hablar contigo es lo mismo con Dios si tú lo bloqueas y qué va a pasar que no puede hablar contigo tú no me das acceso entonces el Espíritu Santo es un caballero que es el que está aquí en la tierra usted no se da cuenta cuando usted invita a alguien a la congregación a esa persona se le hace difícil ir a la congregación pero invítelo a un pari o invítelo a cualquier lugar para que usted vea cómo a esa persona se le hace fácil ¿por qué? porque está corrompido entonces Satán está ahí que él sabe que desde que una gente empieza a escuchar la palabra de Dios va a haber un despertar su espíritu va a despertar entonces cuando mi espíritu despierta ¿qué es lo que va a suceder? va a tener hambre por lo de Dios va a tener hambre por lo de Dios por eso dice Romano por cuanto todos pescaron fuimos destituidos de la gloria de Dios fuimos destituidos de la gloria de Dios porque el pecado lo que hace es que me aparta de Dios que fue lo que pasó con los primeros dos que tuvieron en aquel jardín que tuvieron en aquel Edén ellos tenían una comunión íntima para con el Padre pero en el momento de la desobediencia Dios lo que hace no lo mata lo saca de aquel Edén lo saca de su hábitat donde estaba la gloria donde había esa comunión con Él por eso ayer yo le dije recuérdese que tenemos que hacer un trabajo Dios hace un trabajo pero nosotros hacemos otro trabajo que es tener esa comunión con el Padre y tratar de no pecar y de hacer la cosa correcta porque estamos aquí en un cuerpo humano lleno de batallas lleno de tentaciones el enemigo está a la puerta me explico todo está ahí entonces todas estas leyes todos estos requisitos Dios se lo estaba dando porque ya estaban a punto usted va a ver cuando entremos en los próximos libros que Deuteronomio ya es el último libro pero hemos sido bendecidos ya llevamos a Génesis Éxodo ya estamos en Levítico estamos terminando Levítico ya vamos para el cuarto libro pero estos cinco libros han bendecido nuestra vida Susa y Benítez ponle ahí por favor escuché la voz de Dios bendiciones para que tremendo y a que tremendo ponle rompimiento en todas las áreas de tu vida Susa y ponle rompimiento ahí en otro mensaje entonces le está diciendo el Padre verso 25 por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo entre ave inmunda y limpia y no contaminen vuestras personas con los animales ni con las ave ni con nada que se arrastra sobre la tierra los cuales os apartado por inmundo haber pues de serme santo porque yo Jehová soy santo ahí por eso que Pedro lo escribe allá adelante y os he apartado de los pueblos para que sea el mío entonces nosotros estamos apartados estamos en el mundo pero ya no pertenecemos a este mundo porque él murió por el mundo él no murió por la tierra porque de tal manera murió al mundo me doy a entender entonces dice y el hombre o la mujer que evocare espíritu muerto me voy a detener aquí un poco o entregar en la adivinación a de morir serán apedreados su sangre será sobre ellos es como persona que se le muere un familiar yo lo viví con la pastora y lo que hacen es que agarran fotos y le piden al muerto y eso es lo que está diciendo el padre aquí invocan el espíritu sabe que nosotros venimos de la religión y los nueve días y las flores y un altar y una puerta cerrada te recuerda una puerta cerrada en la casa llena de flores con todos esos velones y que los nueve días y que el día de los nueve días abrían la puerta pero el cementerio que tú hiciste en tu casa y tú sabes que es lo que tú estás haciendo evocando espíritu no muerto que los muertos no salen y que no que la tía mía que se le montó aquella que el tío mío que se le montó aquello y todo eso es real porque la gente cree todo lo que tú creas todo lo que tú creas eso se te va a manifestar pero si tú no crees no se va a manifestar ya vamos a entrar aquí a Levítico 21 ya faltan creo que faltan cuatro capítulos más entonces yo sé que algunos de ustedes en el velorio cuando se murió alguien en la funeraria en Santo Domingo hay personas que lo velan en la casa que allá que se le montó el muerto que le dijo que le pongan esto en la caja ¿cómo que le pongan esto en la caja? ¿y cuál muerto tiene autoridad para entrársela a otro? son espíritus que en el dolor de la persona de la pérdida ellos lo que hacen es como sabes que tú tienes un dolor que tú tienes una pérdida ellos agarran la imagen de la persona que se murió para engañarte entonces en mi país eso pasa mucho vamos a darle un aplauso al Padre rompimiento de todas las áreas para la vida de su ser Benito entonces en nuestro país en nuestra nación no sea en la nación de ustedes hablo de mi nación Jorge Risi ponle rompimiento en todas las áreas de tu vida hay una llamada pendiente hijo estamos bien busy pero vamos vamos a estar en eso entonces eso pasa y cuando la persona deconoce de de ese ámbito cuando la persona deconoce porque no conoce no tiene el entendimiento por eso que la Biblia dice mi pueblo perece por falta de conocimiento la palabra conocimiento es entendimiento al no leer la escritura me doy a entender no puede saber lo que está pasando en el mundo espiritual porque nosotros vivimos en un mundo natural pero sabemos que hay un mundo espiritual que es un mundo invisible me explico son dos reinos hay un reino bueno hay un reino que es luz hay un reino que es las tinieblas que es un reino malvado que dice que él es el príncipe de este mundo entonces muchas veces estamos congregados pero no ponemos atención a lo que se está enseñando como lo que estoy explicando en esta mañana como las enseñanzas que llevamos en la noche por eso estos devocionales son buenísimos creo hija mira a ver si todo es correcto que tenemos más de cuatro mil y pico de videos ahí te sale en la pantalla chequéamelo para que me corrija ya casi vamos pronto para cinco mil videos todo tipo de videos que tú quieras ver lo vas a encontrar en nuestro canal de YouTube el padre no ha bendecido ¿por qué tanto video? porque no paramos porque vivimos trabajando vivimos trabajando para el reino cuatro mil ¿cuántos llevamos? ¿eh? cuatro mil doscientos videos hay para los que dicen no que no habla del sello de la bestia de Apocalipsis del falso profeta imagínate que yo te hable del sello de la bestia todo el día tú le vas a ver ese sella a la gente en la frente claro yo hablo del falso profeta del sello de la bestia en pandemia no sé si te recuerdas una serie entera de la venida de Cristo no que no habla de la venida de Cristo no porque yo no te voy a hablar todos los días de la venida de Cristo porque entonces si te hablo de la venida de Cristo tú no te vas a levantar a trabajar o sea no me vayas a confundir todos los días yo no puedo tener un solo tema yo tengo que hablar de todo lo que está en la Biblia entonces ahí está en pandemia tocamos todo tipo de tópicos tú buscas para todo Giovanni un tema lo vas a encontrar son casi cinco mil videos va a tener que durar años comiendo con todos los temas que hay desde que nosotros empezamos el ministerio lo que pasa que hay predicadores que solamente están enfocados en un solo tópico y yo no puedo venir aquí a hablarte de lo mismo todos los días porque ya tú no me vas a escuchar mira ayer hablamos un tópico aquí del libro de Apocalipsis pero ya hoy estamos hablando de Levítico pero ya estamos hablando de otro tópico según los textos que nos van apareciendo los vamos desglosando y eso es eso es la Biblia veniste día escríbele ok rompimiento en todas las áreas anoche tocamos un tema que no tiene que ver nada con este tema pero se trata de la misma Biblia que todo fue inspirado por el Espíritu Santo y yo sé que ustedes han visto demasiado predicadores hay demasiado predicadores se identifica con los predicadores pero yo no puedo hablarte todos los días del caballo negro del caballo amarillo del caballo rojo porque te voy a saturar y cuando viene a ver tú lo que vas a soñar con eso pues lista verdad y es una situación tengo que hablarte todo lo que viene direcionado por el Espíritu Santo entonces esto es tremendo lo que estamos enseñando aquí Jehová habló dijo a Moisés siempre al líder habla a los sacerdotes hijo de Aarón le está diciendo y dile que no se contaminen por un muerto en su pueblo más por su pariente cercano por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano o por su hermana virgen a ella cercana la cual no haya tenido marido por ella por ella se contaminará no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciendo inmundo y no harán tonsura en su cabeza ni raerán la punta de su barba ni en su carne harán rasguño santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan su Dios ofrece agarren y te ofrecen por tanto serán santos como mujer ramera o infame no se casarán ni como mujer repudiada de su marido porque el sacerdote es santo a su Dios pero le santificará por tanto pues el pan de tu Dios ofrece santo será para ti porque santo soy yo Jehová que yo santifico por eso cuando nosotros vinimos llenos de inmundicia al Dios eterno y nos apartamos del mal que es lo que va a pasar con su vida que va a pasar con mi vida nos vamos a santificar ay 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 entonces nos vamos a ir perfeccionando y de un cuerpo pecaminoso de una boca que hablaba feo que estábamos totalmente corrompidos ahora Dios empieza a usar ese vaso porque por ejemplo yo tengo esta botellita de agua aquí tengo un segundito yo tengo esta botellita de agua aquí ese vaso ella está aquí en la botella el agua el contenido está aquí pero yo te aseguro que si esa agua tuviera sucia o esto tuviera sucio el envase no echar esa agua pero como el envase está limpio yo puedo echar el agua limpia y me la puedo tomar ahora bien si usted tiene dos vasos en su casa y usted va a beber agua y hay un vaso que está en el fregadero y está sucio usted no va a echar el contenido usted no va a echar esa agua en ese vaso no la va a echar va a usar el vaso que está limpio para echar el agua que está limpia eso hace Dios con nosotros Él viene a nuestra vida my God siento su presencia el Espíritu Santo viene a nuestra vida de hecho hay un texto ahí si me lo regalaran que dice que nosotros vendremos a ser morada está en el libro de Juan vosotros vendremos a ser morada o sea viene el Espíritu Santo a hacer un trabajo en su vida en mi vida esta mañana es un espíritu de enseñanza de revelación terrible el Espíritu Santo viene a qué a limpiar te limpia me limpia me convence ese es el trabajo del Espíritu Santo me va a convencer de mi error me va a convencer de lo malo que estoy haciendo del pecado que estoy desviado que hay cosas que a él no le agrada entonces qué hacer me convence y yo empiezo a santificarme entonces como empiezo a santificarme entonces viene Jesús y viene el Padre amayazo porque si el Espíritu Santo no hace trabajo no viene Jesús Filipina o Tibete vamos a estar orando tu hijo para que tenga favor de Dios y tenga salud pero yo quiero que le escriba hija también que viene rompimiento en toda la área de tu vida entonces el trabajo del Espíritu Santo es convencernos entonces cuando él no convence viene Jesús me limpia de todo pecado porque él es el Cordero y entonces viene el Padre porque dice que el Hijo a través del Hijo viene el Padre yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida arrepentió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él haremos morada con él el que no me ama no guarda mi palabra y la palabra que haber oído no es mía sino del Padre que me envió denle un aplauso al Padre se da cuenta que todo es a la luz de la palabra Jenny te da cuenta que todo es a la luz de la palabra puede escuchar todas las predicaciones ahora que pueda escuchar y si no la pone en práctica un hacedor no solamente un oído va a escuchar esto muchos días porque el pueblo tiene que producir un cambio tiene que producir un cambio no haga cosa ilegal porque Dios te va a quitar el vallado en el momento que haga algo que no le agrada a Dios te va a quitar el vallado te va a quitar el vallado me doy a entender eso es así te va a quitar el vallado te va a quitar el vallado pero cuando va a hacer la cosa correcta cuando va a hacer la cosa correcta te va a ir bien te va a ir bien eso es lo que tenemos que hacer hacer las cosas correctas cuando no hacemos las cosas correctas chequeate todo se te cierra lea Deuteronomio 28 ahí está Deuteronomio 28 está ahí hago la cosa más te van a venir maldiciones a la cosa bien te van a llegar las bendiciones ese Dios ese Dios por eso es que el dijo yo me voy y yo voy a dejar el Espíritu Santo porque estoy aquí enseñando porque el Espíritu Santo está conmigo si el Espíritu Santo no estuviera conmigo yo no tuviera la facilidad de enseñarle a usted yo tengo una iglesia de aquel lado ahora mismo no tuviera la facilidad se me estaba olvidando miren nada más tengo 34 likes aquí no 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 estamos mal estamos mal los 216 que estamos aquí vamos a darle like al video porque si no YouTube no promueve el video YouTube no promueve el video esa es la regla de la plataforma quite el chat de la mensajería que está ahí vaya al lado izquierdo por favor dele donde dice Pató Giovanni Ramírez vamos todo ahora en un minuto lo vamos a hacer y usted va a ver cómo va a empezar a crecer quite el chat de los comentarios quítelo que usted lo está viendo ahí entonces hay un dedito que está así y dele una sola vez si ya la 34 que le ha dado no le dé porque si no lo quita vamos vamos quiero verlo creciendo quiero verlo creciendo que le dije que en todos los videos le iba a decir eso entonces por eso es que los videos algunos videos crecen otros no crecen porque no le dan la mira subimos a 101 ahora se dio cuenta ahora subimos a 101 vamos sigale dando al dedito una sola vez porque si vuelve y le da se quita entonces la 218 familias que estamos aquí si le damos que va a hacer youtube le va a recomendar mira este video gustó el mismo youtube va a hacer trabajo y se lo envía a la demás persona porque esa plataforma no es mía esa plataforma es de ellos espero que cuando termine todo el que está aquí conectado le dé like al video ayer en la mañana se me olvidó y ayer en la noche se me olvidó ya usted sabe desde que se conecta desde una vez tiene que darle like al video para que youtube le recomiende el video a otra persona ya ahí ahora mismo ya el 136 vio como empezamos a crecer los 222 familias que están conectados estamos supuestos a darle like que te guste el video una sola vez una sola vez entonces estamos hablando aquí según conforme a lo que estamos enseñando que si no tenemos el espíritu santo no va a tener hambre de la biblia no va a tener la revelación porque recuerde que la escritura fueron inspiradas por el espíritu santo si yo estuviera aquí sin el espíritu santo usted no me escuchara me entiende de ni si usted estuviera en su casa y el espíritu santo no estuviera conmigo en esta hora usted se me fuera se me doymiera por eso los servicios duran tres horas cuatro horas hasta cinco horas en nuestra congregación porque la reunión es dirigida por el espíritu santo no es dirigida por un hombre entonces vamos a seguir leyendo la sagrada escritura que estamos aquí ni entrará donde haya alguna persona muerta esto está tremendo ni por su padre ni por su madre se contaminará ni saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios porque la consagración por el acerte de la unción de su Dios está sobre yo Jehová y tomará por esposa o una mujer virgen no tomará viuda ni repudiada ni infame ni ramera si no tomará de su pueblo una virgen por mujer para que no profane su descendencia a su pueblo porque yo Jehová soy el que lo santifico o sea en poca palabra aunque usted trate de santificarse my God usted no va a poder santificarse usted hace un trabajo usted puede hacer todo el esfuerzo que usted quiera para santificarse pero si Dios no está con usted usted no va a poder santificarse dice que yo soy el que santifico mi trabajo es buscarlo a él hacer las cosas correctas entonces él me va a santificar chapín vidrio si voy a estar orando por tu pareja y el comentario por la salud de los composites de los doctores damar y franco si póngale rompimiento en toda la área de tu vida entonces ese es su trabajo es mi trabajo esforzarnos ¿a qué? a buscarlo a él yo conozco gente que tratan de entregar una área pecaminosa pero ellos no se entregan a Dios ellos quieren hacerlo con su propia fuerza no te va a funcionar porque todo es por gracia usted puede hacer todo lo que usted quiera para salvarse tampoco somos salvos por gracia por su amor y su misericordia mi trabajo es buscarle a él todos los días donde quiera que me mueva en todo mi entorno y vaya mandándome todas las bendiciones ese es mi trabajo santificarme buscarlo a él hacer las cosas bien y entonces Dios va a hacer una parte hay gente que dice que todo se lo dejo a Dios no, no, no todo ¿dónde está eso? que todo se lo dejo a Dios no, la Biblia habla esfuérzate sé valiente me da a entender ser firme ser constante eso es lo que establece la escritura hay un trabajo como humano que usted tiene que hacerlo y que yo tengo que hacerlo porque Dios imagínese si fuera así todo el mundo fuera salvo pues yo todo se lo dejo a Dios no si yo sigo en delito y pecado entonces yo voy a perder los beneficios del reino pero si yo hago la cosa conforme al reino a la voluntad lo que se está enseñando en esta mañana entonces me va ahí bien cuando Dios te dice algo así a lo asá vete derecho por ahí tiene que hacerlo porque si no te va a ir más te va a ir más por eso dice que la multitud de consejeros al Vitoria por eso me gustan los proverbios cuando leemos los proverbios es un libro de sabiduría no vamos estar cometiendo errores la multitud de consejeros gente que que son sabia que que tú ha visto el caminar de ello con Dios no porque alguien diga que visita una iglesia que se congrega en una iglesia cuánta gente no vive en congregado y viven con su vida pecaminosa y viven una vida de desorden me explico se trata del cambio que produce al yo estar llenándome de lo que se me está enseñando yo ver que se pede escribe el rompimiento en toda la área de tu vida de que me vale está escuchando este devocional una hora o 50 minutos y si usted no pone en práctica lo que se le enseña cada mañana en la noche usted está perdiendo el tiempo está perdiendo el tiempo es como yo le dije a alguien tú sabes cuándo tú vas a morir para tú decir que tú vas a dejar esa atadura ese pecado de que para mañana o está como faraón que le pidió a Moisés que le quitara la rana y faraón dijo mañana porque se adaptó al sonido de la rana yo no me puedo adaptar al pecado no me puedo adaptar a lo que me humilla no me puedo adaptar a lo que me atrasa por eso ese pueblo de Israel vivía atrasado porque era un pueblo desobediente Dios le decía no adore Dios es ajeno y ellos se iban y se inclinaban siempre le mandaba un profeta y siempre Dios quiere que le vaya bien ustedes son padres ustedes son madre y cual padre cual madre quiere ver un hijo derrotado Dios no quiere ver su creación derrotada nosotros no fuimos diseñados ni estamos habitando esta tierra para ser un derrotado no no para tener una mente de miseria una mente de pobreza sabe que el que tiene una mente de miseria el que tiene una mente de pobreza es guiado por la gente pero estamos establecidos aquí para ser alguien para ser alguien en este mundo para influenciar a alguien para bien no para mal Jehová habló a Moisés diciendo hablarón y dile ninguno de tu descendencia por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios se da cuenta esta era la gente que administraba no podían tener defecto porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano o que tenga oye hija aquí está todo nube en el ojo o que tenga salna o imperne o testículo mayugado usted va a ver esto es una locura ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendida para Jehová me voy a detener aquí por eso era que el animal en Levítico 20-22 ya casi 22-20 vamos a llegar ahí usted va a ver aquí se va el mal en un lío con las ofrendas nos decía que cuando le llevaba el becerrito que le llevaba las ovejas lo mismo que está aquí era con el animal tenía que ser sin defecto por eso cuando vamos delante su presencia vamos y con un corazón limpio por eso hay oraciones que no son contestadas no son contestadas no pasa del techo porque de que me vale ir a aclamarle a Dios cuando yo estoy enemistado contigo estoy peleado con mi esposa estoy peleado con mis hijos estoy peleado con mi pariente esas oraciones tuyas no pasan del techo y creo que Dios me trajo aquí para hablarle a alguien esta mañana y tú dices pero oro oro y golpeo y golpeo y no sucede nada es que tu corazón está desviado tú nada más habla con Dios de boca para afuera él se lo dijo a la nación del labio ustedes me honran pero su corazón está lejos de mí entonces eso pasa muchas veces ah pero porque Dios escucha a esa mujer porque Dios ese hombre cada vez que le habla esa palabra que ese hombre dijo la respalda y esto ahora y le da orden y pasa porque Dios sabe cómo está el corazón de esa persona antes de ir a orar yo mejor pediría perdón de pedirle algo a Dios escudriña mi corazón en salmita llegó a un nivel tan grande que decía aún si tengo pecado oculto Señor por favor si tengo algo oculto que no lo sé yo te lo entrego mira la dimensión del caminar con Dios aún lo oculto que yo tenga tú me lo quitas si no me recuerdo de algo que hice te lo lleva te lo lleva porque el salmista cometió errores como usted y yo cometemos errores entonces al salmista cometer errores él le decía aún lo oculto aún lo oculto si no me recuerdo de alguien límpiame pss ey ey tú me lo quitas entonces dice sin defecto porque ningún varón el cual haya defecto se acerca varón ciego cojo mutilado sobrado varón que tenga quebradura de pie rotura en las manos jorobado enano que tenga nube en el ojo que tenga salna imperne testículo mayugado ningún varón de la descendencia del sacerdote arón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas sendidas para jehová al defecto no se acercará a ofrecer el pan de su dios del pan de su dios de los muy santos de las cosas santificadas podrá comer pero no se acercará tras el velo ni se acercará al altar por cuanto va el defecto en él para que no profane mi santuario esto está muy tremendo para que no profane mi santuario porque yo yo soy el que lo santifico y muy se habló esto a arón y sus hijos y todos los hijos dirán vamos para el 22 usted va a ver lo que vamos a encontrar aquí que aquí mucha gente se confunde me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos me quedan me quedan 6 capítulos este libro es bien largo habló Jehová Moisés diciendo di a arón y a sus hijos que se obtengan de las cosas santas que los hijos de Jerae me han dedicado no profane mi santo nombre yo Jehová dile todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová y teniendo inmundicia sobre sí hay gente que creen que se consagran con la ropa pero no tienen la lengua consagrada sea más Soleil aquí estaba hablando de consagración de algo espiritual de algo de algo interno el interior no el exterior porque muchas veces vemos el exterior pues son personas con una apariencia religiosa pero el corazón está desviado de Dios y será cortado de mi presencia yo Jehová cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuera leproso o padeciera de flujo no comerá de la cosa sagrada hasta que esté limpio el que tocare cualquiera cosa de cadáver o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen o el varón que hubiere tocado a cualquier reptil por el cual será inmundo un hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquiera inmundicia suya la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua cuando el sol se pusiere será limpio y después podrá comer las cosas sagradas por su alimento me voy a leer me voy a detener ahora es moltencino ni despedazado por fiera no comerá contaminándose en ello yo Jehová guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello no sea que así mueran cuando la profanen yo Jehová los santifico vamos a entrar aquí en algo muy tremendo ningún extraño comerá cosa sagrada el huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosas sagradas más cuando el sacerdote comprare o comprare algún esclavo por dinero éste podrá comer de ella así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento la hija del sacerdote si se casare con varón extraño no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas pero si la hija del sacerdote fuere viuda repudiada y no tuviera proles y se hubiera vuelto a la casa de su padre como en su juventud podrá comer de alimento de su padre pero ningún extraño coma de él y el que por hierro comiere cosas sagradas añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote con la cosa sagrada pastor por qué tantas leyes por qué tantos requisitos porque era una nación totalmente diferente a las demás naciones las demás naciones le voy a aplicar tenían reyes pero esos reyes eran paganos cuando hablamos la palabra pagano era que adoraban otro dios entonces como este es el verdadero dios usted tiene que ser diferente por eso es que nosotros somos diferentes a la gente de ahí afuera denle un aplauso al padre que yo creo que alguien por eso tiene que haber una diferencia entre un creyente y un no creyente pero a veces no sabemos diferenciar si es creyente o si no creyente por ejemplo alguien me ve con esta gorrita por lo checito la ramerita que tengo puesta no hay nada si pues tú lo que estás viendo es la apariencia pero tú no estás viendo mi corazón como está delante de dios porque nosotros somos buenos para juzgar por apariencia tú quieres ver una gloria más grande que la que portaban los escribas con esa sotana y Cristo le dijo estos son unos sepulcros branqueados no que si te pone pijámenes del diablo no que si y será la ropa manga larga o manga corta o que se yo que me va a llevar al cielo ahorita me mandan para el diablo no que mira la ramerita que ese que ese pero no te detuviste a chequear que es lo que yo estoy enseñando pues yo no puedo condenar a gente por la apariencia porque hay otros que tienen apariencia de piedad y no tienen esencia no tienen nada de dios dios ve el corazón claro que está todo es con pudor me entiende todo se hace con 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 excelencia todo se hace en un orden me dio a entender una vez con esto un religioso aquí que te quite la gorra digo yo hermano pero usted no sabe que yo estoy todo despernado como yo voy a salir aquí de despernado pues yo no me puedo pasear el blog por la mañana tampoco por eso tengo gorra y le dije a esa persona recuerde eso fue en pandemia ustedes saben ustedes estuvieron ahí en pandemia digo hijo del diablo quítate esa gorra tú te recuerdas quítate esa gorra pero hermano déjame mi gorrita para yo taparme mi cabellito y verme más o menos que a uno no le gusta verse de todo de tal talado de peluñado y feo me explico entonces son unos bárbaros porque no le dan no se detienen a escuchar el contenido de lo que está saliendo las palabras que se están ministrando y lo que está enfocado en otra cosa y no podemos estar enfocados en eso hasta Samuel cuando vio el hombre pensaba que era el rey dijo Dios no yo no veo lo que tú ves te va a caer yo no veo lo que tú ves tú estás viendo la apariencia pero yo lo que estoy viendo de corazón usted va a ver cuando entremos aquí ahora porque las ofrendas son tan atacadas y más por el espíritu religioso el espíritu religioso lo que está anhelando es lo que tú tienes que tú tienes una iglesia bonita una iglesia llena de gente grande ellos están todavía allá atrás en el siglo que se yo que están más atrasados que 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 lo atrasado que un que un dason de 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 50 sin área acondicionado que todavía los cristales suben con manubios no si tú quieres un carro con manubios tú te lo compras por el mío yo me lo compro con un botoncito que sube el cristal me doy a entender no entonces ellos se enfocan no que 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 mira que esto usted se tranquilo hermano usted está loco usted puede tener una iglesia bonita también usted va a ver lo que está aquí vamos llegó la luz llegó el cable llegó la cerradura para la otra puerta vamos tremendo entonces para que se goce y se ría se pueda reír por lo menos un poquito se pueda reír un poquito mira lo que vamos a encontrar el 17 también a blogio vamos a irse diciendo a hablarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y dice que cualquier varón de la casa de Israel Dios mío pero se fue el tiempo fue que esto está bueno esto está bueno ya se está yendo el tiempo esto está bueno esto está bueno buenísimo vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir aquí vamos a seguir mira lo que le dice en el estamos en el en el 17 también habló Jehová Moisés usted va a ver en el 22 lo que vamos a encontrar del 20 para adelante también habló Jehová Moisés diciendo habla Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y dile cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciera su ofrenda en pago de su voto está está escuchando hija no que queso de voto del diablo hermano lea la Biblia lo sobre nosotros dicen voto yo no puedo sacar eso de la Biblia y dónde está eso hay otra galita que ella pone y dónde está eso ojalá Dios lea la Biblia busque la revelación esto que está aquí está conectado con Lucas 2.21 y está ligado con Efesios esto hace 10 años atrás Dios me dio la revelación de esta palabra escuché cuántos años atrás me dio el padre de esta revelación mire esto por eso el diablo nunca va a querer que tú ofrendes jamás ni los religiosos tampoco ni los religiosos tampoco le voy a dar un consejo esta mañana y siquiera Deni agárrate corte te voy a dar permiso Deni te voy a dejar el video ahí un ratito para que lo agárrate corte tú sabes por qué hay gente que te dicen que no di a mi ofrende porque ellos predican por Facebook o YouTube y como ellos reciben un chequecito de Facebook o YouTube quieren que tú lo sigas a ellos pero búscame ese pastor si tiene una congregación si tiene gente visible tú crees que yo me le voy a conectar a un loco en unas redes sociales hablándome de Dios si él no tiene gente ni tiene congregación a donde yo pueda irlo ver alaba ahora si puede chequea chequea la multitud que él está predicando chequea el edificio a ver si él tiene un edificio que paga cinco mil dólares de gailuz porque si no tiene un edificio que no paga cinco mil cuatro mil tres mil de gailuz y son tan bárbaros que se atreven a pedirle diez mil ofrendas a la gente ellos teniendo una iglesia solamente online porque aquí yo tengo un cuartico agarra este video y envíaselo a ellos yo estoy en un cuartico pero aquí yo no voy a pagar lo que pago en la iglesia alaba ahora con una cámara una cámara se la compra cualquiera un micrófono se lo compra cualquiera pero que vaya a pagar renta allí que vaya a pagar que vaya a gastar treinta mil cuarenta mil dólares por mes dale un aplauso claro que tú tienes que decir que no diezme es que yo tengo para devolver claro mira y este doctor doctor es que es una realidad o el hotel ya no lo están dando gratis en Uber pregúntale al doctor cada vez que buscamos un lugar para rentarlo claro que tú le tienes que decir a la gente que no diezme ofrende porque tú no tienes gente ni tiene iglesia dale otro aplauso dale otro aplauso si tú no tienes gente yo estoy hablando de gente visible pero entonces le dice a la gente que te siga porque entre más seguidores tienes y el video más te corre Facebook te va a mandar un cheque hermano yo tenía iglesia antes que hubiera Facebook antes que hubiera YouTube aleta pastor y que se pasó se volvió loco no que lo tengo aquí en la palabra yo lo tengo aquí en la palabra tengo sustento bíblico de lo que estoy diciendo yo soy un pastor antes que tuviera Facebook y que tuviera YouTube por eso que a ustedes se les importa dañar a quien sea porque ustedes no tienen iglesia ni tienen gente ustedes viven de las redes sociales yo no vivo de redes sociales yo oye Juan Tapera dijo ye pero como ustedes viven de un cheque de Facebook y de YouTube a ustedes se les importa dañar a quien sea porque ustedes no tienen templo no tienen gente y ustedes saben cómo hacerlo dan otro aplauso al padre ustedes saben cómo hacerlo en los tiempos de Billy Graham en los tiempos de Ora Robe en los tiempos de Catherine Kulma T.L. Opson Benny Hinn señores yo no había redes sociales había televisión había que pagar miles de dólares en la radio y la televisión en vez de mandarte dinero tú tenías que pagar no no la hija se está duerta loca y tú tenías que pagar ahora no ahora Facebook y YouTube te pagas Instagram y te pagan todo tú crees que yo no sé de eso yo sé de eso hermano ponte a hacer un trabajo ponte a predicar la verdad hasta Johanna aquí es una semilla ponte a predicar la verdad ponte a ganar gente ponte a estructurar la gente háblale lo que es habla lo que es y deja de estar haciendo cosas malas indebidas para que un video se te haga viral y tú vivís de las redes sociales yo no vivo de redes sociales yo no vivo de redes sociales yo vivo de parte de Dios del que me llamó el carga de sustentar a los pastores Ramírez dale otro aplauso al Padre Shabarra Malama Shabarra Malama Shabarra ni siquiera invitaciones tienen no te rías y por la gracia de Dios hay invitaciones entonces que van a hacer contigo que está ahí está molesto está molesto contigo mira lo que dice el Padre también habló Jehová Monse diciendo habla Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y dile cualquier varón de la casa de Israel de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de su voto ponmele el título a esta a esta devoción mira los pastores que dicen que no diemen ofrenden ponmele el título agarra eso por favor agárrese los pantalones que voy a terminar con broche de oro habló también habló Jehová Moisés en el 17 diciendo habla Aarón y a todos sus hijos y a todos los hijos de Israel y dile cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos hello si aparece la palabra pago es porque yo debo págame porque porque tú debes porque tú debes eso es lo que está diciendo yo no puedo quitar esto de aquí también habló Jehová Moisés diciendo habla Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y dile cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecida al holocausto a Jehová para que sea aceptado ofreceré macho sin defecto le dije que lo leía anteriormente el hombre para ministrar en el altar tenía que estar sin defecto entre el ganado vacuno de entre los calderos de entre las cabras ninguna cosa en que haya defecto ofreceré porque no será acepto por vosotros tengo que tener la sabiduría y la revelación así mismo cuando alguno ofreciera el sacrificio de ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto al pastor porque yo no sabía que de esto de voto explícame cuál biblia tú estás leyendo quién es que te está enseñando lo que pasa que al diablo le gusta tener la gente entretenida que no tenga revelación porque cómo cómo nos vamos a reunir mil gente allí ya pronto la mil cien sillas tan llenas en nuestra iglesia se habla que tener cientos de familias congregadas siendo sanada edificada empoderada entonces dice cumplí un voto o como ofrenda voluntaria sea de vacas o de ovejas para que sea aceptado para sin defecto gracias Maricier Rijo hija ponle a tu semilla por favor ponle un voto a Jehová vamos a esta frase ahora vamos a cambiar Giovanna y todo lo que están ahí para que se les rompa se les acabe de romper el cráneo algunos lo que hablan en contra de voto ojo con esto o como ofrenda voluntaria porque es voluntaria la ofrenda la que Dios pedía ya y todavía en el Nuevo Testamento se da ofrenda también y se da ofrenda de la hora voluntaria conforme a lo que Dios ponga en tu corazón no ofrenda manipulada usted nunca me va a escuchar eso eso es que Dios nos entregó eso porque el quiso ofrenda voluntaria vamos que el moral escríbanle todo ahí a todo lo que están poniendo sea de vacas o de ovejas para que sea aceptado será sin defecto ciego pero ni quebrado se vio que lo leímos allá adelante multilado berrugoso salnoso roñoso no ofreceré otro a Jehová ni de ello pondré vamos Antonio escríbele ni de ello pondré ofrenda encendida sobre el altar de Jehová vuel el carnero que tenga de más de o menos para ofrecer por ofrenda voluntaria volviste lo dice otra vez voluntaria pero en pago de voto algo que tú debe un voto a Jehová no será acepto no ofreceré a Jehová animal con testículo herido entonces yo agarro el peso agarro los penes agarro la cora y se la llevo si eso es lo único que yo tengo está bien si es lo único que tú tienes tú lo llevas Dios va a recibir lo que tú le des porque Dios no tiene necesidad ni del penes ni de cien ni lo que tú le lleves Dios no tiene necesidad de eso ahora yo necesito llevarlo al altar porque el da semilla al que siembra yo no puedo quitar eso lo que está escrito por el apóstol Pablo lo que él le dijo a Moisés que escribiera la ley los preceptos los estatutos que él le dijo entonces dice escuche escucha no ofreceré a Jehová animal con testículo herido más yugado Karen y Paulino escríbele a tu semilla no ofreceré a Jehová animal con testículo herido más yugado rasgado ocultado ni en vuestra tierra lo ofreceré ni de mano de extranjero tomará estos animales para ofrecerlo como el pan de vuestro Dios porque su corrupción está en ello hay en ello defecto no se aceptará si la de todo está ahí que me mande pagaré todos mis votos dice mi hija y así será hija en el nombre de Jesús los cielos se te abrirán en el nombre poderoso de Jesús ni de mano de extranjero tomará estos animales para ofrecerlo como el pan de vuestro Dios porque su corrupción está en ello hay en ello defecto no se aceptarán usted está preparado pero escucha esto y habló Jehová ¿quién? no a Giovanni a Moisés a mí no a Moisés y le está diciendo escribe anda a ver dile a la congregación habla con el sacerdocio habla con los que están ministrando con los que están recibiendo votos con los que están recibiendo ofrendas y ya quiero que me regale a Lucas 2.21 póngalo ahí en la pantalla esto lo voy a conectar con Lucas 2.21 mira y habló Jehová Moisés diciendo el becerro o el cordero si porque le dice no que eso es el viejo testamento si te voy a llevar de nuevo entonces el becerro o el cordero o la cabra cuando naciere siete días estará mamando de su madre todo el que está poniendo semillas se volvió loco esto aquí todo el que está poniendo semillas que me le ponga nombre por favor el becerro o el cordero la cabra cuando naciere siete días estará mamando de su madre más desde el octavo día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio de San Dios de Jehová toma hija ponme una ofrenda aquí ven toma y amada toma el teléfono ven aquí ven que no me voy a quedar afuera muévete aquí ven agarra la unción que cayó ponme por los próximos empresarios ponle así a la semilla por los próximos empresarios millonarios ponle así así mismo sí de 100 ponle por los próximos empresarios millonarios es así que yo opero por mi creencia porque lo que tú crees es lo que se va a manifestar lo que tú crees es lo que va a manifestar en lo que yo creo y yo creo en el voto yo creo en el voto yo creo en lo que está establecido cuando yo te ponga ahora lo que te voy a poner tú voy a decir padre en serio sí el becerro o el cordero agárrate le escribiste verdad escucha ponme a Luca 2.21 por los próximos empresarios millonarios agarre esto que está aquí tírenle una foto a lo que está ahí hija después de esto todavía no me lo pongan me va a poner Efesios 5 1 2 y 3 agarre esto es para que se te se te abra el entendimiento esté abierto y pueda entender todo lo de la Biblia todo lo que está establecido aquí que no es de que el hombre que se lo está inventando es que necesitamos ser enseñado por alguien el becerro o el cordero o la cabra cuando naciera siete días estará mamando de su madre madre del octavo día en adelante será sexto para ofrecer para ofrenda de sacrificio en la vida de Jehová y porque a los ocho días había que entregarlo porque tú sabes por qué porque esto estaba representando a Cristo que Cristo es una ofrenda para que tu pecado mi pecado sea perdonado por eso Cristo no tenía defectos que dice aquí cumplido los ocho días para sin crucidar al niño le pusieron por nombre quien Jesús a los ocho días fue que lo presentaron en el templo y aquí te está diciendo que a los siete días se lo deteten o quiere que te lo lea otra vez el becerro o el cordero o la cabra cuando naciera siete días estará mamando sí de su madre madre del octavo día en adelante será aceptado para una ofrenda entonces ¿qué haces tú cuando te tienes de cheque? le da la sobra a Dios al altar ponme Efesios 5.2 Efesios 5.2 para que entiendas que Cristo es una ofrenda todo lo que está aquí en el antiguo testamento es sombra es figura y yo sé que no va a olvidar lo que se está enseñando en este ministerio no te van a etafar no te van a engañar por eso el diablo no quiere que cuando tu economía de ni llegue a tu mano él quiere que te despedace los diezmos que te despedace la ofrenda entonces ¿qué dice? que el devorador de tu finanza te lo va a devorar entonces a él no le conviene que se te revele esto a él le conviene que siga pobre él lo que quiere que siga pobre eso es lo que él quiere que siga pobre que dependa de otro que otro sea el que te guíe que otro sea el que te manipule él quiere que vive en la calle el diablo quiere que viva del sistema que tú seas controlado por el mundo que es el sistema entendiste lo que te dije aquí el becerro el cordero la cabra cuando naciera siete días estará mamando de su madre más desde el octavo día en adelante será abseto para ofrenda de sacrificio encendida a Jehová sea de vaca de oveja no degollaré en un mismo día a ella y a su hijo cuando ofreciera el sacrificio Maciel Herrera por la próxima empresa denle un aplauso al padre millonario anote ahí donde quedamos anote donde quedamos quedamos en Levítico 22 22 ahí fue que quedamos en Levítico 22 22 y voy a dar dos minuticos ahora te voy a leer a Efesios ¿estás preparado? sé pues imitadores de Dios como hijo amado y anda en amor como también Cristo nos amó se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y por qué aparece ofrenda aquí hay que orar por esta gente ofrenda y sacrificio a Dios como lo es fragante cuando tú estás el diezmo a la iglesia cuando estás la ofrenda voluntaria a la iglesia se mantiene esa casa lo que hace esa mano derecha a la izquierda no lo puede saber la gente que se ayuda la tierra que se compra el evangelismo que se hace todo lo que se compra en un ministerio pero estos bárbaros como te van a decir que día me ofrenda si ellos no tienen templo no tienen gente ellos tienen seguidores pero no tienen gente y si les cierran las redes de que van a comer tener que ir a vallar para una factoría estuvo como muy fuerte esta mañana verdad este video lo van a estar subiendo ahorita por una hora fija para que ellos sepan por una hora fija que ya tú tienes una tarjeta ahí me escuchaste hija vamos a una hora fija para que devocional lo suba cuatro en youtube cinco de la tarde que están saliendo del trabajo y ellos vuelven y lo escuchen porque necesitamos nutrirnos para no ser estafados y engañados entonces mira ya termino con esto entonces hay otro bárbaro hija que dicen no vaya a esa congregación porque congregate conmigo online pero entonces tú tienes que pagar para tú ser miembro de su canal hermano estamos más perdidos que Adán el día de la madre estamos más perdidos que Adán el día de la madre a cuál teléfono me enviaron todas las semillas toda la hora yo quiero bendecir tu vida en esta mañana yo sé que no se te va a olvidar lo que se está enseñando por la escritura no podemos torcerlo Dios te bendiga te hablan los pastores Giovanni Sondi Ramírez del Centro Mundial de Liberación y Avivamiento queremos hacerte esta invitación porque estamos viviendo un avivamiento sobrenatural y queremos que usted sea parte de esta familia el Señor ha dado un tema en este año que es el año de la evangelización y no queremos que te quede fuera queremos que sea parte de esta familia conoce a alguien que tenga depresión tristeza intento de suicidio que necesita una sanidad que tenga una necesidad espiritual ven a Centro Mundial de Liberación y Avivamiento sábado 7 de la noche y domingo a las 10 de la mañana Dios te bendiga